El lanzamiento de la Pina Colada Sindicó en Puebla, vino Cataniejas, vino Cata Quinto, Cata Quinto, el servicio entre el lanzamiento de Vines Quinto Embajador a 9.900 pesos. Se han realizado grandes cinco estrellas, crema de maracuyá de la corte, crema de gusto de la corte y crema de café.